En mi corazón yo te tengo en un altar Fuiste tú la que se robó mi amor Cuando te conocí no pensé enamorarme así Pero pasó, qué bueno que sucedió Me gustas mucho de pieza, cabeza, tú eres tan perfecta Y ahora que te tengo no, te dejaré Tome tu mano y no la soltaré Hay que dejarnos llevar por el deseo de amar Porque contigo yo quiero estar hasta el final Y como suena como nada Y en mi corazón tú siempre estarás Solo tú, chiquitita Si pudiera describir lo que sentí cuando te vi Lo que me enamoró de ti Es que me haces tan feliz Me gustas mucho de pieza, cabeza, tú eres tan perfecta Y ahora que te tengo no, te dejaré Tome tu mano y no la soltaré Hay que dejarnos llevar por el deseo de amar Porque contigo yo quiero estar hasta el final Quiero decirte en esta canción Que eres todo mi cielo Mi mayor anhelo y mi corazón Qué bien Qué bien Te dejaré